Alfredo Calcaño Hijo, desnuda a los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas ficales y emprolija la economía del laberinto. La deuda, en particular la deuda pública externa, está estrechamente vinculada con la historia argentina desde sus albores. Recordemos el empréstito Baring de 1824, que emitió la presidencia de Rivadavia. La deuda es algo que asociamos con las angustias y los sobresaltos de la coyuntura económica actual, como lo demuestran las acrobacias financieras que ejecuta el ministro Toto Caputo para tratar de esquivar una inminente declaración de insolvencia. Evocar la deuda argentina no trae nunca un pensamiento agradable. La asociamos con el origen de nuestro endeudamiento, asociado a la especulación, la fuga de capitales, a negocios espurios. Vinculamos la deuda con el costo que nos significa pagarla a la gran mayoría de la población. Para pagar la deuda es necesario obtener más recursos tributarios de los que serían necesarios si no tuviéramos que pagarla, o bien recortar los gastos primarios, es decir, todos los gastos públicos, dejando de lado el pago de intereses. Y entonces, asociamos a la deuda el deterioro de los salarios públicos, jubilaciones más bajas, menos inversión en infraestructura, menos inversión en ciencia y tecnología, menos transferencias sociales, menos servicios de educación, de salud, de seguridad. Porque así, reduciendo los gastos que son necesarios para el desarrollo, es que aumentamos los pagos de la deuda. Pero deuda también es pérdida de soberanía, son las condiciones del FMI, qué cosas podemos hacer, qué cosas no. Son las presiones de los países desarrollados, y hasta el temor de indisponerlos. Un temor que vivimos con Alberto Fernández, y que mi ley mutó a la postura de entusiasta chupamedia de Estados Unidos, Israel y el Reino Unido, es decir, la potencia extranjera que ocupa parte de nuestro territorio, y sus aliados que siempre votan en contra de nuestro reclamo por las Islas Malvinas. A ver si gana Trump, nos tira algunos dólares. Y sin embargo, si la miramos con perspectiva, la deuda no siempre es algo, siempre, necesariamente, algo negativo. Emitir deuda pública puede ser positivo, en la medida en que los recursos que se obtengan, se utilicen de manera productiva, que contribuyan a generar ingresos fiscales, que aumenten las exportaciones que requiere luego pagarla. Es útil también poder colocar deuda a tasas moderadas, para ir pagando deudas viejas sin tener que ajustar el gasto interno. Es lo que se llama el rollover. En un marco de crecimiento sostenido, constituiría un instrumento de administración de la deuda, y la deuda no sería el obstáculo al desarrollo que es hoy, porque la deuda podría ir disminuyendo, frente a un producto que aumenta, de manera relativa, el porcentaje de deuda como parte del producto sería menor, el porcentaje de la deuda como parte de las exportaciones, o de los ingresos fiscales, iría bajando, y no sería entonces este obstáculo prácticamente insuperable para nuestro desarrollo. Entonces, lo que vemos es que la deuda no es un problema en sí. Endeudarse puede ser una palanca para el desarrollo si se tomara deuda con moderación, como el alcohol, y si los recursos que se reciben se usaran correctamente. Pero esa deuda es un problema gravísimo cuando se toma demasiada deuda, y sobre todo cuando no se utiliza de manera productiva. Y es lo que ha ocurrido en nuestra historia, y sobre todo desde la desregulación financiera del año 70, no solo en Argentina, también en toda América Latina. Hemos visto cómo el endeudamiento ha sido empleado para fonder gastos improductivos, para alimentar la especulación financiera. Para permitir la fuga de capitales privados, y también para pagar intereses de la deuda vieja con deuda nueva, y así la deuda va creciendo como una bola de nieve que nos termina sepultando. Y este mal uso de la deuda es lo que han hecho todos los gobiernos neoliberales que asolaron a la Argentina, desde Videla hasta Macri, pasando por Menemí de la Rúa, algo que intenta ahora también hacer Javier Milen. Entonces hay una ambivalencia de la deuda que puede ser útil, pero que puede ser, y muchas veces es, destructiva. Y esta ambivalencia es algo intrínseco a la naturaleza misma de la deuda como fenómeno social. Y no hablamos ahora solamente de la deuda mercantil, que es la que, con la que convivimos en los días de hoy, sino que hablamos de la deuda de una manera más general. La deuda como un elemento constitutivo de las relaciones humanas. y que ha adoptado un significado muy diferente en diferentes periodos históricos y en diferentes contextos sociales. El punto acá es que no toda deuda tiene un carácter mercantil. Todos debemos favores a los amigos, a la familia, a otra gente. Y a todos nos deben favores. Son deudas, pero que no son deudas que nos empobrecen. Al contrario, nos enriquecen como personas que vivimos en sociedad. ¿Qué deuda puede ser mayor que la que tenemos con nuestros padres? Y es una deuda que no es posible pagar, que no tendría sentido tratar de pagar. En su libro, En deuda, que analiza 5.000 años de historia de la deuda, David Graeber relata el caso de un tal Ernest Seton, que cuando cumplió 21 años allá, por 1881, recibió su padre una factura con todos los gastos que le había representado, desde los honorarios del médico que lo trajo al mundo en adelante. Eran 537 dólares, que para esa época era bastante dinero. Seton pudo pagar esa factura, pero se cambió el nombre y nunca más habló con su padre. O sea, tenía una deuda que el padre monetizó y que él pagó, pero que no tiene sentido tratar de pagar. Porque no es una deuda de naturaleza mercantil. Eventualmente es una deuda que puede llamar otras en sentido inverso. Pero si la quiero pagar, en el fondo, significa que no quiero mantener esa relación social. Te debo algo, te lo pago y no quiero verte más. Es como le dijo Néstor Kirchner al Fondo Monetario Internacional en enero de 2006. Sí, de 2006. Pensemos en el tango mano a mano. Nada debo agradecerte, mano a mano nos quedado. No me importa lo que has hecho, lo que haces, ni lo que harás. Los favores recibidos quiero verte los pagados, etc. Es decir, te debía cosas, bueno, te las pagué, ya está. Claro, al final del tango deja la puerta abierta para ver si puede recuperar el cariño de esa mujer. Este es un sistema, entonces, de deudas no mercantiles que han estructurado con muchas sociedades precapitalistas. Leemos en el libro de Lucio Mancilla una excursión a los indios ranqueles un diálogo entre el autor Mancilla y el lenguaraz que oficiaba de traductor con los indios. Mancilla le pregunta ¿cuánto vale una vaca? Le contesta no tiene precio. ¿Cómo no tiene precio? Cuando es para comercio depende de la abundancia. Cuando es para comer no vale nada. La comida no se vende aquí. Se le pide al que tiene más. Dice Mancilla de modo que los que hoy tienen mucho pronto se quedarán sin tener que dar. No, señor. Porque lo que se da tiene vuelta. ¿Qué es esto de vuelta, señor? Es que aquí el que da una vaca una yegua una cabra o una oveja para comer la cobra después. El que recibe algún día ha de tener. y si se le antoja no pagar no sucede nunca. Puede suceder sin embargo. Podría suceder sí, señor, pero si sucediese el día que a ellos les faltase nadie les daría. Mancilla le pregunta ¿cada indio tiene una cuenta muy larga de lo que debe y le deben? Todo el día hablan de lo que han recibido y dado con vuelta y no se olvidan un indio no se olvida jamás de lo que da ni de lo que él le ofrece. Y concluye Mancilla Estos bárbaros dije para mis adentro han establecido la ley del evangelio hoy por ti mañana por mí sin incurrir en las utopías del socialismo. Es lo contrario de lo que ocurre es lo contrario de lo que ocurre entre los cristianos. El que tiene hambre no come si no tiene con qué. La lógica que vemos acá en esta toma y daca de deudas que se van entretejiendo la lógica no es mercantil la comida se da al que la pide y éste tiene que comportarse de la misma manera cuando se lo pidan. Encontré este principio en el relato del antropólogo Raymond Firth que estudiaba a las sociedades maoríes de Nueva Zelandia en los años 1950 este antropólogo relata el caso de un maorí que era muy glotón y le mangueaba constantemente las mejores porciones de la captura a los pescadores de su pueblo y todos le daban porque no era concebible negarle a alguien comida si la pedía hasta que se hartaron y lo mataron porque era más grave para la cohesión social negarle la comida al que la pedía que matar al que abusaba de ese principio. Este tipo de deuda entonces es algo que ha existido en sociedades tradicionales pero que existe también en la sociedad actual y que es muy distinto de la deuda mercantil que de solidaria no tiene nada. La lógica de la deuda mercantil más que cimentar sociedades solidarias sociedades humanas ha puesto en peligro más de una vez la convivencia social porque el préstamo a interés es realmente una institución muy antigua sin duda anterior a la inversión de la escritura de hecho los sumerios inventan la escritura cuneiforme probablemente para registrar contratos de deuda. En todo caso la gran mayoría de las tabletas de arcilla que se han descubierto las más antiguas son de 3.300 a.C. registran operaciones de deuda. Y es que en la antigua Mesopotamia con sus fértiles valles que producían grandes excedentes de cereales y alimentaban grandes manadas de donde se extraían manufacturas de cuero y de lana en esa en esa sociedad en esa economía tenía entonces excelentes por una parte pero le faltaban materias primas como la piedra la madera el metal que tenían que importar y entonces había grandes unidades de producción la actividad económica se organizaba en torno a templos y palacios que eran verdaderos polos productivos y los administradores de esos templos empezaron a financiar el comercio de las caravanas les entregaban los bienes excedentes a los mercaderes locales que partían a venderlo al extranjero y les cobraban intereses porque para los templos esta era una forma de captar parte de las ganancias y este principio del préstamo a interés se empezó a difundir y se empezó a aplicar no solamente a los préstamos comerciales como este comercio de las caravanas sino también a los préstamos al consumo y ahí es en donde se planteaba un problema serio para la cohesión social se registra el caso de préstamos de ricos comerciantes o de administradores locales de los templos a campesinos que atravesaban dificultades financieras y si no podían reembolsar los préstamos entonces los campesinos perdían los acreedores se quedaban con sus cosechas con sus ovejas sus cabras sus muebles cedían sus campos sus casas hasta llegar al estadio final en donde se quedaban sin los sirvientes sin los miembros de la familia tenían que entregar a los hijos por último el mismo deudor caía en una servidumbre un estado parecido a la esclavitud tenían que ir a servir a la casa o a los campos del acreedor eventualmente los templos o los palacios y claro en teoría podían recuperar la libertad si pudieran pagar la deuda pero estaba claro que si el campesino se iba quedando sin sus medios de producciones no iban a poder pagar nunca esa deuda y esta situación amenazaba la cohesión social con una mala cosecha gran parte del campesinado caía en un estado de servidumbre por deudas las familias se desmembraban y los campesinos endeudados abandonaban las tierras huían llevándose todo lo que podían para evitar caer en la esclavitud se unían a bandas seminómades que amenazaban ocasionalmente a las ciudades bueno para evitar esa digerigación social los reyes sumerios y luego los babilónicos decretaban periódicamente un perdón de todas las deudas vinculadas al consumo las deudas comerciales seguían vigentes pero normalmente cuando llegaban al poder un nuevo rey creaba este gran este gran jubileo de deuda se ordenaba devolver las tierras a los antiguos propietarios que habían caído en la servidumbre y podían volver entonces a sus hogares y este perdonazo de las deudas se repetía durante su reinado varias veces vemos que los reyes babilónicos eran más sabios que los lobos de Wall Street que los burocratas del Fondo Monetario Internacional y que los líderes de las potencias occidentales que rigen nuestro sistema financiero internacional vamos a seguir con el tema de la deuda y ver cómo esta lógica sigue vigente en nuestros días y también en nuestros días es necesario modificarla para recuperar una cohesión social una libertad un derecho al desarrollo continuará para recuperar la deuda la deuda y ver la deuda la deuda y ver la deuda Gracias.